hola caracola como estáis buenos días buenas tardes buenas noches algún día me cambia mi nombre mi nombre no me mando un mensaje esto de buenos días buenas tardes o noches ya que sé dónde estáis ya aquí sea de día y aquí sea de noche hola en general a todo el mundo claro como tiene que ser para estamos todos juntos en esto que un saludo a todos soy josé maría mendes alias ribu por las que ya me conocéis y oye mira que espero que os vaya todo bien siempre siempre os deseo que os vaya todo lo bien lo primero gracias porque porque somos más de 1400 suscriptores en el canal una cosa que parecía mentira 1450 esto va creciendo esto va creciendo esto va creciendo importante no es necesario que suscriba y vale os lo pido muchas veces porque mira me sirve para seguir por donde van los derroteros de que os gusta que nos gusta que hoy haces falta que necesitáis pero que como me pregunta es necesario para los vídeos no no los vídeos también abiertos y no es necesario que os suscribáis pero hoy si lo hacéis os lo agradezco evidentemente porque ayuda a que el canal crezca que tenemos en pantalla josé déjate de rollo pues bueno como estáis viendo pues tenemos nuestra twin 88 por aquí la chiquitita y vamos a ver cómo podemos alimentarla también un abanico enorme de posibilidad de alimentar las que hay aquí y más que veremos adelante más complicadas como son los step up los elevadores de voltaje que sirven para sacar 5 voltios de 3.3 9 voltios 12 voltios de 3.3 son muchas cosas curiosas interesantes y los contrarios que son los step down que son para bajar pero lo bueno lo que tenemos aquí mira lo que yo utilizo muchísimo que ya conocéis este tipo de plaquita vale ya tenemos este formato tenemos este formato más chiquito los dos son iguales diferencia por cuando la placa más grande pues tengo que utilizar uno más chico esto es una mb 102 la encontréis así en el mercado vale soportan 800 mil amperios de consumo y el voltaje de entrada permiten de 7 a 12 voltios un rango bastante bueno de trabajo vale tiene su conector usb antipo este y este tiene un micro usb perdón lo siento muchachos estoy con un constipado que lo flipo en colores bueno el voltaje como decía mira le metemos corriente venga vamos a darle calor y ahora tenemos funcionando vale hay que estar como una campeona bueno pues fijaros esa es una acción vale otra acción el cargador típico de toda la vida de 5 voltios un cargado de móvil vale con su conecto usb evidentemente con su cable adaptado a la placa ya no lo conectamos aquí lo conectamos aquí inconveniente jose el voltaje ya lo suministra la placa cuando sacamos 5 voltios limitaciones cuidado vale mucho cuidado cuando alimentamos por aquí la limitación sólo 850 mil amperios que da este a través de este sí pero este tiene 2 amperios no hay problema pero es este este tipo de transformadores lo vais a encontrar en casa seguro si buscáis por ahí un router de dsl antiguo que tengáis un router de fibra por ahí tira perdido esto para que lo quiero guardar algún día te hace falta y te hace falta una caja con 300 cargadores con 300 me pasa a mí y lo pasa a todo el mundo pues oye aquí lo tenemos importante el voltaje 9 voltios o 12 voltios de salida y de corriente continua porque lo encontraréis en corriente alterna y no nos vale vale pues esta es una opción de acuerdo bien otra opción esto esto ya más oscita bien como estáis viendo tiene sus propios voltímetros y en su forma de regular el voltaje podemos meter un voltaje y sacar otro diferente hasta con decimales bueno estos son son cositas más serias vale inconveniente necesitan una fuente de alimentación vale esto no nos saca 220 aparte perdón no saca 5 votos partido 220 sino que nos tendríamos un transformador y tenemos esto esto es un juguete pues no esto es una fuente de alimentación aunque parezca mentira mira el tamaño que tiene que tiene cojones los amigos los chinos esto es una cosa increíble hay que reconocerse mira 220 voltios entrada y 500 mil enverios de salida y 5 voltios hostia cojonudo tío para cosas pequeñitas fantásticos tenemos la versión misma pero más grandecita con más condensadores más estabilización un amperio vale tenemos opciones fijaros que oye mira ahí 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 luego las baterías en este caso baterías de litio litio vale que son de polímero y en este caso son de 3.7 voltios las dos tienen el mismo voltaje lo que cambia es el amperaje esta soporta un amperio con 2 esta soporta 400 mil amperios cosas son 3.7 cariemos muy fácil ponemos dos en serie negativo de una positivo de la otra positivo de la otra por un lado negativo de la otra y tenemos la suma de los dos 7 con 1 ya podemos alimentar aquí vale con lo que sacaremos por esta hilera 5 voltios o 3 con 3 porque es configurable hasta 800 mil amperios vale podemos alimentar muchas cositas y luego vamos a la que yo utilizo mucho la que yo utilizo mucho es esto porque porque me da la independencia de que es una pila primero que la puede comprar en cualquier supermercado cualquier tienda estanco en cualquier lado la encontráis es muy barata es muy económica tiene 9 voltios la picho y ahora a correr y esto me lo llevo a cualquier lado mitad del campo por poner un ejemplo vale muy cómodo la misma pero en su versión de litio mira está esta es una batería de 9 voltios pero es una batería no una pila y si como estés comprobando son cinco mil quinientos mil amperios 5 amperios y medio por hora esto le da tela para este tipo de cosas y cuanto menos consumo tenga es capaz de aguantar una semana como una campeona y recargable cuando se gasta la cargo me llevo una me la cargo me la traigo me la pincho me la llevo al campo ya corre bueno pues ya estáis viendo tenemos un montón de acciones vale en otro vídeo más complicados haré cosas con el tema de elevadores diminuisores reductores de velocidad reductores de voltaje jose y todo ese tipo de cosillas vale pero eso lo veremos más adelante como siempre si no funciona os da problemas jose esto que tuvo un tipo esto no funciona tío esto es una mierda bueno a ver qué os pasa me manda el mensaje lo vemos con detenimiento vemos que ocurre vemos que está fallando y lo solucionamos como siempre cualquier cosita a los comentarios comentario al vídeo o bien a través del facebook messenger whatsapp etc 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 no me va a dejar terminar el vídeo bueno amigos como puedo un saludo y nos vemos la próxima hasta otra y